Hola, buenos días. Hoy el Evangelio de este domingo, 23 de agosto, es de Mateo 16, del 13 al 20. Y es cuando Pedro declara que Jesús es el Mesías. Realmente es una invitación en que cada uno de nosotros sepamos quién es Jesús, pero es una cosa que no tenemos que aprender sino que sale de nuestro corazón. Y el Evangelio dice así, cuando Jesús llegó a la región de Cesárea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Le preguntó. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos y lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Y yo hice una reflexión que quiero compartir con ustedes que es la siguiente. Jesús y sus discípulos estaban en la zona del mar de Galileo, de Galilea, pero ahora se trasladan a Cesárea, el lugar donde vivían los que eran los judíos, a los que ellos llamaban gentiles o paganos. Cesárea de Filipo era la capital del territorio gobernado por el Ode de Santipas. En Cesárea de Filipo se adoraban a los dioses Baal y Pan. Jesús quiere que los discípulos, en un lugar más tranquilo y alejado de las presiones de los que están en contra de Jesús, puedan pensar y decir qué piensan, que quién es realmente Jesús. Los discípulos le dicen a Jesús que la gente piensa que él es Juan el Bautista, el que había sido asesinado por Herodes. Muchos piensan que Jesús era el Juan el Bautista resucitado. Otros creen que es el profeta Elías, otros el profeta Jeremías o alguno de los otros profetas que hubieran regresado de la muerte. Pero Jesús ahora les pregunta, ¿Pero ustedes quién creen que yo soy? Y Simón Pedro le contesta, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús les pregunta a todos los discípulos, no sólo a Pedro, y podríamos decir que también nos pregunta a nosotros qué pensamos. Pedro contesta, Pero Jesús también espera que nosotros tengamos claro quién es Él y también contestemos. Nadie nos puede obligar a creer y declarar que Jesús es el Mesías, porque lo que digamos sobre Él solamente puede salir sinceramente de nuestros corazones. No es lo que repitamos, lo que aprendimos en el Catecismo, lo que nos dijo el Pastor de la Iglesia, se trata de responder lo que verdaderamente pensamos y sentimos. Como cristianos, debemos saber que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ni más ni menos. Jesús le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Pedro con su respuesta ha identificado a Jesús como el Hijo de Dios. Pedro no llegó a esta conclusión por ser especialmente inteligente, inteligente o más vivo que los demás, fue una revelación de Dios. Dios le dio ese entendimiento sobre Jesús, igual que la de Pedro, nuestra fe es un don de Dios. Y Jesús agrega, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la piedra donde se va a construir la iglesia? La piedra es la confesión de Pedro y la realidad que está detrás de ella, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la piedra fundamental de la iglesia. Jesús ofrece su bendición a Pedro y para todos los apóstoles, pero debemos saber que sólo Cristo, únicamente Cristo Jesús, es la piedra angular, la roca donde se cimienta la iglesia. Es Jesús quien edifica la iglesia y la iglesia le pertenece sólo a Él. Los apóstoles y todos los cristianos tenemos funciones que son importantes, pero no debemos olvidar ni equivocarnos que Jesús es siempre el centro de nuestra iglesia y de nuestra fe. Debemos reflexionar sobre las palabras de Jesús que Mateo nos cuenta y las puertas del infierno no prevalecerán y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. El infierno es el lugar donde los muertos y los sin esperanza. Hasta la venida de Jesús los muertos iban a ese lugar que los antiguos llamaban Hades del cual no podían salir. Sin embargo, Jesús romperá el poder de la muerte con su propia resurrección y todos los fieles, los justos se levantaron de la muerte. Las puertas del Hades, del infierno, no resisten el ataque de Cristo sobre ellas y Él las tira abajo. No solamente Él, sino todos los redimidos de entre los muertos se levantan otra vez y cruzan las puertas destruidas. La promesa es que los poderes de la muerte no tienen la última palabra, porque con su sacrificio por nosotros Cristo los ha derrotado. Él está vivo y es dador de vida y vencedor de la muerte. Por tanto, Jesús declara que triunfará sobre la muerte cuando nos resucite de entre los muertos y nos asegura la victoria para todos los que creemos en su nombre. Cristo le da poder a la Iglesia cristiana para que en su nombre y por su poder perdonar los pecados de aquellos que, confesando el nombre de Jesús, se unen contra las fuerzas malignas. Debemos saber que Jesús es vida y que derrota todas las fuerzas de la oscuridad. Por eso, con Jesús a nuestro lado nada debemos temer porque Él ilumina nuestro camino. Lo que debemos, lo que tenemos que tener siempre presente, creerlo y decirlo desde nuestro corazón con convencimiento que Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Que tengan una buena semana y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.